El jefe de área comercial de la empresa SENS asegura que las tarifas del servicio de energía serán congeladas por los próximos cuatro meses. Sin embargo, a los usuarios que ya les llegó el recibo no deben preocuparse, pues según el jefe del área comercial de la empresa, el valor de la siguiente facturación tendrá un ajuste. Este valor que hubieran pagado además, les será reconocido en la siguiente factura como un saldo a favor. Si no la han pagado y no la logra pagar durante este mes, el próximo mes la factura, el valor del saldo anterior será un valor ajustado a la tarifa que realmente corresponde, que es la tarifa congelada del mes anterior. Una vez terminen los cuatro meses, el alza en las tarifas se verán reflejadas en las facturas, pero gradualmente. Esto significa que no serán cobradas en una sola factura, sino en varias. La resolución de que trata este tema es la 058 de este año y hubo una antes que era la 012 de ese mismo año, ambas son de la CRE. Esta resolución se llama la opción tarifaria y básicamente lo que hace es que ante incrementos que se presenten en el precio, las empresas pueden no aplicar el incremento, sino aplicar un incremento gradual. Lo que quiere decir así es que después de los cuatro meses de congelada la tarifa, sin aplicar un incremento gradual, todavía no hemos determinado cuál va a ser ese incremento. O sea, puede ser muy pequeño o depende de cómo lo que queremos ver nosotros, es cómo evoluciona inclusive la situación económica de la región. Asimismo, aclara que los estratos 1 y 2 tendrán un descuento si pagan dentro de las fechas oportunas. Recordarle a los usuarios de estratos 1 y 2 que si pagan dentro de la fecha de pago oportuno las facturas de abril y mayo, las que llegan en abril y mayo, van a tener un descuento del 10% en esa factura. Nosotros, ¿cómo lo vamos a hacer? Si su factura, por lo menos, se valora pagar 100 pesos. Si usted en el trato 1 o 2 le va a decir que una vez menos descuento por pago anticipado, 10 pesos. Valor total a pagar, 90. Y también va a tener un mensaje donde dice que si no logra pagar la factura dentro de la fecha de pago oportuno, esos 10 pesos descontados en esta, porque serán cargados en la siguiente. Eso no tendrá ningún interés, demora ni nada parecido, simplemente se carga el valor del mes siguiente. Los usuarios de la empresa Centrales Eléctricas de Norte de Santander esperan que durante los cuatro meses las altas tarifas facturadas paren y que una vez terminen, tengan consideración con los usuarios y no exageren los precios.